Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más aquí a su canal Jack Studio Team. Continuamos con el curso SketchUp más Lumion 9. ¡Comencemos! Y bueno, en la clase anterior vimos cómo sacar texturas realistas, cómo usar el modo correcto para hacerlo lo del modo más profesional posible, que todos los modos son válidos, ¿no? Todo depende del tiempo que tengan para entregar con sus clientes, los costos que ustedes estén dando, porque todo esto implica que aumenten su calidad y los costos pueden aumentarlos sin ningún problema, porque se reflejan luego los resultados. Y bueno, yo terminé cambiando también una textura aquí. Y eso es todo, ¿no? Aún no toqué estos muros ni los de acá, ya esos ya son ustedes si los quieren cambiar, yo ahorita no hice nada de eso, pero bueno, vamos a aprender hoy a hacer reflejos, cómo hacer el modo correcto para la reflexión. Vamos a irnos a fotografía. Estábamos aquí, ¿no? Con nuestros presets, ¿ok? Vamos a irnos aquí a crear otro igual y aquí a crear otro igual, ¿ok? Vamos a irnos a ver el efecto reflexión que está aquí, ¿ok? Vamos a usarlo. Habilitamos reflexión. Vamos a irnos aquí. Vamos a aplicar bajo. Déjalo en bajo ahorita. Vamos a ir a editar. Y como vimos la clase pasada que dio un mini ejemplo, vamos a irnos aquí a ese símbolo de más. Añadir plano. Y vamos a tocar todas las caras que creemos que haya un efecto de reflexión realista. Vamos a tocar aquí a este cristal. Y si se ven, solo la cara que toquemos es donde se va a empalmar este efecto, ¿no? Vamos a añadir aquí. Aquí queremos. Principalmente siempre háganlo en los cristales. Porque tenemos una limitante. Que es la que me gustaría que para Lumion 10 mejoraran. Solo podemos hacer 10 de estas capas. No sé si lo hacen por... Porque este es de los efectos más pesados que tiene el programa. Este y el pasto 3D. Fuera de esos dos, todos los demás que usen no va a ser nada pesado. Nada fuera de lo normal. Nada extraordinario. Pero en el momento que usan este efecto de reflexión. Y los pastos 3D van a notar una diferencia en tiempos enorme. Enorme. Ok. Teniendo ahí, ya tenemos los cristales de este momento. Vamos a aplicarlo también a estos. Por si se llegan a apreciar ligeramente nuestro render. Ahí está. Vámonos a ir a tocar los suelos. Este de aquí. Este de aquí. Y la rampa. Perfecto. Ahí está. Lo que les digo, esto solo funciona para caras planas. Si ustedes quieren hacerlo en una cara curva. Como sería esto de aquí, el parabrisas. Jamás funcionaría. Solo les va a agarrar un pedacito. Vean lo que les agarro. Para esto, todas las caras curvas. Tienen que usar la esfera de control de reflexión. Y eso ya es jugar. Y entre más practiquen, mejores resultados empiezan a tener. Bueno, ya estando ahí. Damos aquí en volver. Ya está. Ahora sí, para probar la reflexión real. Vamos a hacer esto. Normal. Bajo. Normal. Bajo. Ahora vamos a aplicar este. Speed Ray reflexiones. Esto nos va a habilitar todo lo que. De más que tenga reflexión. Nos va a generar una reflexión todavía más realista. Ok. Ahí está. Normal. Vean. Si lo prendo, si lo apago. Todo lo demás que tenga reflexiones. Se le agrega una reflexión más realista. De todos modos. Aunque no sea exacta. Como las que aplicamos con las caras de aquí. Los planos de reflexión. Ok. Ahí está. Vamos a hacer esto. Vamos a darle aquí. Editar. Copiar efectos. Damos clic aquí. Mira. Vean que fluido se mueve. Y van a ver como cambia. Pegar efectos. Vean que ya no es tan fluido. Ya nos están moviendo a 9 FPS. Pero por eso es lo que les decía. No lo tengan normal ni en alto. Pónganlo en bajo. Y automáticamente vean. Se volvió el fluido. Volvemos a trabajar a 30 FPS. Actívenlo solamente para visualizar. ¿Cómo se va a ver? Normal. Vean cómo cambia aquí los efectos en el suelo. Ok. Vamos a sacar renders. De prueba ahorita. Este por ejemplo. Escritorio. Y este igual. Ok. Listo. Ya tenemos. Uno y dos. Estos los podríamos comparar con los que hicimos. En las clases anteriores. Los normalitos. Creo que ya los borré. Pero vamos a compararlos. Cómo serían si no tuvieran este efecto. Para esto. Vamos a tocar este ojito de aquí. Y se quita el efecto. Igual aquí. Veamos cómo se ven sin ese efecto. Perdón. 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 Para empezar salen mucho más rápido. Que es este contra este. Ok. Vean. Cómo está. Es el modo normal. Cómo se sacaron un render. Si no han hecho nada. Bueno. Sí tenemos ya. De editar las texturas. De modo más realistas. Pero. Los efectos ayudan mucho. Aquí tenemos ya efectos hechos. Vean cómo se ven los autos. Cómo cambian. Vean los cristales. Vean todo. Con meter. Esos efectos. Es todavía más exacto. Ok. Y eso es por tener activado esto. El Speed Rate Reflexiones. En gran parte. Ok. Volvemos a. Aquí activar el ojito. Y vamos a copiar esto mismo. Dándole clic aquí. Copiar configuración. Ok. Recuerden que está en bajo. Vamos a irnos acá. Vamos a buscar reflexión. Y pegar configuración. Porque esto nos va mejorando mucho. Con los efectos de ahí. Ok. Vamos a irnos aquí a escritorio. Y ok. Muy bien. Perfecto. Con eso acabamos de terminar. Cómo hacer. El control. Cómo usar las reflexiones. Cómo aprender a sacar las reflexiones realistas. Esta es una clase. Fue un poco más rápida. Pero con eso terminamos esta clase. Ok. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Y. Bye.